Hoy nos recibe el preciero Arena de Sinsheim con una lluvia espectacular que parece nos va a acompañar desde el primer pitazo hasta el último Don Mario Alberto Kempes en esta cabina bien ordenadita como siempre Fernando Palomo les habla En minutos comienza este compromiso correspondiente a la Bundesliga Offenheim con Tel Hamburgo Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial Los dos quieren ganar pero bueno hay solamente tres puntos en juego Ya veremos quien lo logra Se mueve ya la pelota esto comenzó Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Entra bien y la pelota sale disparada Gabriel Pavel Kaderamek Este equipo recibe a todos sus rivales con flores, alfombra roja, los tratan muy bien Luego empieza el partido y les empiezan a caer a canastos con goles Es un equipo que trabaja muy bien durante la semana todo lo que es la parte defensiva Y así le pega la pelota Gol Ni un cuarto de hora en el partido Ya tenemos gol Empezar el partido así tiene dos caminos O se queda como estamos o vemos muchos goles Y es que seguimos con el partido uno a cero Y a Taren Que ahí la tiene y no la pierde una maravilla Fabio Silva Se les acaba de escapar la pelota Nicolás de la Cruz Esta puede ser buena Andrés Silva No hay manera que le quiten la pelota Ojo que van a tener que revisar esta jugada Yo creo que iba bastante fuerte Y se lo llevó puesto ¿Qué le va a hacer? Aparentemente hubo gol en el Rhein Energy Stadium Ojo vamos Llegó el primero para el Bayern Múnich Abrimos el marcador con este 1-0 22 minutos de juego Gracias Mille Fratello, gracias Se puede venir el empate Y es así como ha terminado el peligro en ataque Para este equipo Musa Marega Nicolás de la Cruz Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Te dije Marito que bajaras el paraguas del taxi Eso es una cosa terrible Esto El clima Es un espanto Mirá No le vamos a echar la culpa al agua Ni al clima Ni a nada Vamos a ver Un buen espectáculo Vaya manera de regalar la pelota Fabio Silva Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más De que esto se convierte en una vergüenza para el rival Pelota que regre... Ahí tiene el empate ¡Gol! ¡Y en qué momento! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Nicolás de la Cruz Musa Marega Y ahí avanza con las pelotas Se está vistiendo de genio Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Apareció un ataque claro Se ha escapado Bueno muchachos ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte 1 a 1 el partido Si queremos explicar el partido desde lo estadístico Tras 45 minutos Mario Hay dos equipos que quieren lo mismo La pelota y con ella hacer daño Es normal estos dos equipos Ya está todo listo señoras y señores Nos vamos al complemento de este partidazo Mi pregunta es si el otro equipo No se estará mareando Del tanto que le pasean el balón Qué arquero por favor Acaba de tapar un mano a mano Complicadísimo Este sí que no se anda por la rama Vaya zapatazo Llueve el córner al centro del área Ha llegado bien al juego del contrario Gabriel Ahí va buscando el costado Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Bueno anticipo y le queda por fuera Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Detenemos esto por un rato Porque hay novedades Desde el resgúlarena Se trata del segundo Para el Bayern Leverkusen Estamos empatados 2 a 2 El gol llega a los 59 minutos del partido Como siempre Genial con la información Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Habrá que entender este cambio de algún lugar Porque estaba teniendo un muy buen partido Será para hacer algún ajuste táctico Pero es uno de los que menos pensábamos Iba a dejar la cancha Muy buen balón al espalda de la defensa Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Hace un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa A ver quién se queda con la bocha ahora Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Ahí se viene la transición A toda velocidad Se viene bien pegadito a la raya Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Muy cerca ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOL! 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 ¡FORMIDABLE LA COMBA! Bueno señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peli. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Me cuentan que han marcado gol en otro de los partidos que se disputa a esta hora. Es el primero para el Fribourg, abrimos el marcador con este 1-0, ya se han jugado 80 de partido. Probaremos en alemán ahora, ich danke Ihnen, sagde für mein Freund. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Vaya momentos que vive el estadio Mario, las gradas no paran ni saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante porque realmente... ¡Ocasión del empate! Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. Tiene mucho espacio para la banda ahora. ¡El pase al palo lejano! Y con elegancia revienta la pelota. Crucial intervención para quedarse. Y acá suena el silbato final. Hoy la visita se va a casa derrotada. La verdad es que no estuvieron en la altura del partido. No fue una actuación desastrosa, pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de este tiempo.